Hola amigos, bienvenido a un nuevo video, pues comencemos. Pero no dijiste el título. Como ya vieron el título... El tap de las 20 cosas sobre mí en 5 minutos. Nombre completo? Jair Enrique Castro. Completo. Nombre completo? Jair Enrique Castro o Jorge. ¿Qué edad? 17. ¿Signo zodiacal? No sé. ¿Cumpleaños? 24 de octubre del 2002. ¿Seguidores en TikTok? Mil. ¿Cómo bailas? Así. ¿Podrías mostrarnos un perreito? ¿Cuántos hermanos? Sí. ¿Cuántos? Seis. ¿Cuál es tu fruta favorita? La piña. ¿Cuál es tu película favorita? La llorona. ¿Duermes mucho o poco? Poco. ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Tienes Instagram? Sí. ¿Te diviertes mucho grabando TikToks o haciendo videos de YouTube? Haciendo videos de TikTok. ¿Por qué nos abandonaste en YouTube? El simple porque no sabía qué contenido grabar. ¿Tienes mascotas? Sí. ¿Cuántas? Una. ¿Te gustan los perros? Sí. ¿Los gatos? Sí. ¿Sinaloa ha llovido? Sí. ¿Grabarías con alguien de tus seguidores? Sí. ¿Qué cambiarías de tu pasado? Nada. ¿Has caído en público y te ha dado vergüenza? Sí. ¿Te gustaría estar verificado en TikTok? Claro. Bueno, amigos, este ha sido todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. Los veremos en el próximo video. Aquí están mis redes sociales para que vayan y me sigan. Adiós.